Te lo hago a... Sí... Si, ya son siete los bacanos. Ya es así güey, al terminar les hables... Inminente Tres, siete, ocho... Dos, seis... ¡Aquí a todos! ¡Lasom y la mano de arriba! ¡Lasom y la mano! Cuanto, tres, dos, tres y muy bien. ¡Cuántos manos manos se agarran! ¡No me pese a tocar! ¿Y sabe cómo? ¡O�s! ¡Oui, ya ves, ve! ¡Suscríbete al canal!